Hola, muy buenas a todos. Aquí BMS en un nuevo vídeo de Manor Lords. Como podéis ver, nuestra ciudad crece y crece. De hecho, ya no tenemos espacio para más gente, la verdad. Habría que añadir algún espacio extra. Y creo que por aquí tenemos las opciones de poder mejorar esto. Al menos tres. Estas de abajo no sé si les puse la opción de poder ampliar. Sí. ¿Qué les hice? Madre mía, se me ha ido la pinza. Y les he mejorado el nivel en lugar del espacio. Eso es complicado porque va a requerir más bienes. Y no era lo que yo estaba pensando. Bueno, pues ya no se puede cancelar. Porque por aquí estas nada... Bueno, es lo que hay. Nivel de acceso a agua, claro. Lo que pasa es que van a demandar más alimentos. Y no vamos a poder... Ahora mismo lo del tema de los alimentos, pues es complicado. Ya sabéis que en el último episodio estábamos aquí con todo esto bastante justitos. Vale. El tema de las ovejas. Aquí siguen. En el campo de cebada. Y el campo ya está creciendo. No sé si esto afectará o no a la producción. Pero estaría muy bien que solucionasen esto. Y que las ovejas se fueran cambiando de un sitio para otro. Puse aquí en el aserradero, no. En el campo este. En la granja ovina. Una persona más. A ver si... Pero no sirve para nada. Así que... Fuera. Fuera porque no tiene sentido. Esto está en barbecho. Y tenemos 17. Pero claro, aquí hay otras 17 que no hacen nada. Tenemos nueve ovejas. 20 corderos. Eso está bien. En ese aspecto no tengo queja. Por aquí tenemos este cultivo. Que va a dar... Si consigue plantarse. Porque... Va despacito. Aquí esto ya está sembrado. Esto está en barbecho. Y esto también está sembrado. Aquí nos va a dar cebada. Aquí nos va a dar lino. Pero bueno. Este que es el prioritario sobre todo. Se está sembrando el último. Bueno, pues es que pasan. Aquí se está sembrando cebada. Que no nos va a dar comida. Aquí se está dando trigo. Que sí que nos va a dar comida. Y aquí se está dando cebada. Que no nos va a dar comida. Por cierto. El tema de la maltería. Ya no hay nada, ¿no? Esta familia tiene un puesto en el mercado. No tiene un puesto que tiene... Vaya si esto. Así que de momento déjalo. Como no nos hace falta la persona. Pues no hay problema. Bien. Vente para acá. Aquí que tenemos 23 vallas. Tenemos 3 familias aquí. 3. Pero bueno. Esto de momento hay un montón de gente aquí. Así que incluso manda esa otra familia. Hay que tener en cuenta pues eso. Que son 4 familias recolectando vallas. Pero bueno. Que recolecten todas las que puedan. Que no quiero otro invierno con problemas de comida. Como el invierno pasado. Y bueno. Por lo demás. La cosa marcha. Extrañamente. La balanza de pagos no está desequilibrándose. A pesar de estar comprando comidas. Y con un poco de suerte podremos hacer cosas interesantes. A ver si puedo después subir esto. Aquí podríamos duplicar. Vale. Mira. Vamos a duplicar estas dos. Bueno. Una de ellas solo. Vale. Pero este. Mira. Ponla muy alta. Esta como está. Media. Media. Media y media. Vale. Pues prefiero que me construyan esta casa. Por si quiere venir alguna familia más. Que no sé si lo vamos a necesitar. Pero bueno. Y al final. Esta zona del mercado. No. No está produciendo absolutamente nada. Nada de nada. Así que. Porque es que no se pone ni un triste puesto. Supongo que esta otra zona. Es mucho más llamativa. Porque tiene más casas alrededor. Y demás. Además está cerca de la casa. La casa señorial. Es decir. Fijaos. El señor vive aquí. Y tiene. El mercado. Justo delante de su casa. Entonces. Si está. Que digo yo. En todo esto. No nos falta un edificio. Este lo tenemos. Pero este creo que no. Vale. Podríamos ponerlo aquí. Por ejemplo. Quizás aquí. Por ejemplo. También. Y a otra opción. Aquí por la parte trasera. Como si fuera un. ¿Qué es realmente? Torre exterior. Otorga 10. El espacio de guarnición. Las unidades de guarnición. Y otros aliados. Podrán lanzar los proyectiles. A los enemigos. Sin acercarse. Vale. Y esto. ¿Puedo ponerlo aquí? No, no. Vale. Si puedo ponerlo aquí. Y lo pongo. Vale. Pues entonces. Mira. Vamos a intentar ponerlo aquí. En la entrada. Como que es un cuartel. Vamos a decir. La conexión. Pues la carretera está bloqueada. Bueno. Pero ahora. Te lo coloco yo. No te preocupes. Vale. Pongo eso ahí. Lo construimos en la carretera. Vale. Listo. Y. Cómico. A ver. Vale. Que construyan eso. También. Esto. Ya digo. Muy alta. No. Que sea medio. Eso. Por si alguien osa entrar aquí. Tenemos el cuartel. Por esa parte. Quizás por aquí detrás. También otro cuartel. ¿Qué ha pasado con la torre? ¿Qué ha pasado con la torre? ¿Por qué la torre ha desaparecido? No lo entiendo. ¿Y es que no pueden estar las dos cosas a la vez? ¿O le di yo a quitarla? Sin querer. Bueno. La volveremos a poner. En cuanto termine esto. No sé exactamente qué pasó. No tengo ni idea. Venga. Acelera. Vamos a pasar el tiempo más rápido. A ver si yo pasé. Conseguimos comida. Y podemos enviar. A nuestras. ¿Por qué pone que hay? Cuatro. Espacio habitable. Cuarenta y cuatro. ¿Hemos construido algo? Estas casas al subirlas de nivel. Lleva más gente. No, no. No. Pues no sé. Abre. Igual ponte mal esto. En cuarenta y dos. También puede ser que se haya ido alguien. Vale. Gastamos veinticuatro. Conseguimos ocho. Se ha completado la construcción de granero. Excelente. Entonces. Esta familia que estaba trabajando aquí. Que tienen todas estas cosas. Fuera de ahí. Y te vienes para acá. ¿Por qué te vienes para aquí? Principalmente por dos cosas. Una. El mercado está aquí. Cerca. Vale. Luego. Esto. La verdad es que da un poco igual. Que vayan hacia un lado que para el otro. Está bastante cerca de los dos. Pero sobre todo el mercado va a estar más cerca. Que esto tenía mucho sentido cuando el mercado estaba aquí. Pero como parece ser que aquí no se va a poner nadie. Pues... Nada. Así que... De momento no lo voy a demoler. Voy a ver si para de llover. Y lo que sí... Ah, vale. Ahí está. Está funcionando. Genial. Lo que no sé es si aquí vamos a almacenar algo. Ya digo que... La mayor parte se va a almacenar aquí. Porque... Es que este granero está muy bien ubicado. Vale. Hemos gastado más dinero. Pero no veo que suba la economía. Comprar un caballo. No sé. ¿Es el caballo para qué sirve exactamente? Yo me lo compraría. Si solo fuera a comprar... Me lo compro. Por eso no hay problema. Vale. Estamos exportando piedra. ¿En qué punto exporte yo piedra? No lo sé. Sinceramente no... No recuerdo haber puesto que exportáramos piedra. Así que deja de exportar piedra. ¡Ah! Cierto. Tema importante. Vamos a tener lino. Ah. Por las vallas. No. De momento no. Vale. Taller textil. Ya tenemos un taller textil por aquí. Si no me equivoco. A ver dónde está. Aquí. Taller textil avanzado. Personal. Bueno. En principio entonces con el taller textil que tenemos aquí. No necesitaríamos otro. ¿No? Sí. Los trabajadores trabajan la lana para obtener hilaza. Y el lino para obtener tejido. Vale. Y luego... La fragua. Y el horno bajo. Los trabajadores transforman el mineral de hierro en bloques de hierro. Y luego los trabajadores usan hierro para crear cosas. Vale. Esto tendríamos que ponerlo también. Pero no por ahora. El taller de tintes... No tenemos madera. ¿Y qué pasó con la madera? ¿Dónde se gastó la madera exactamente? Bueno. Aquí hay un montón de madera. Eso sí. No sé por qué no cuenta esto como madera existente. Tenemos cero tablones ahora mismo. No sé. A ver. Además aquí hay un buey, ¿no? Sí. Madera hay. Otra cosa es que no lleguen. Y aquí además hay otro. Aquí sí que es verdad que no hay un buey. Porque en este segundo no lo pusimos. Pero... Hasta ahí. Vale. De momento no voy a quitar este granero. Porque realmente no me molesta que esté ahí. Sí que es verdad que no le vamos a dar mucho trabajo. Pero... Pero bueno. Lo que me extraña es eso. Que no tengamos madera. Porque no la estoy vendiendo ni nada, ¿no? Pero... A ver. Bateria prima... No. Cuero carbón. Vale. Se ha completado una mejora del señorío. Son estos señoríos los que estamos completando. Que no... Que en qué momento, ¿eh? Así os lo digo. A ver. Que son mucho más bonitos. No digo que no. Pero... Pero es lo único. Vale. Tampoco estamos subiendo en tema de comida. Se mantiene. Pregunta importante. ¿Esto qué? Bueno. Esto está yendo... Es... Maravillosamente bien. Está aumentando mucho las vallas. Y las estamos... Recolectando casi todas. De hecho... Quizás incluso... Fijaos lo que os digo. Podría ser... Bueno, no. Porque... Podría ser interesante. Iba a decir... Eh... Llevar las cosas. Vamos a ver. Vale. Fijaos por dónde vienen, ¿eh? Cruzan el bosque. Por aquí. Y vienen por aquí. En lugar de venir por aquí. Por este otro lado. Que a mí me parecería más corto. Sin duda. Pero no. Cruzan el bosque y vienen por aquí. A ver. Yo entiendo que por en medio de... De esto no deberíamos hacer un camino, ¿no? Poderse se puede. Bueno. Bueno, realmente el camino ya pasa por en medio de la ruta. Yo creo que no sería recomendable andar poniendo muchos caminos por aquí, ¿eh? Eso espantaría a los animales. Y no creo que nos diera nada. Todas las compañías de mercenarios disponibles. Bien, por esa parte. De que haya compañías de mercenarios. Pero a nosotros nos da absolutamente igual. Vale. Mira, esto está ya sembrado ya. Esto también está sembrado. Esto ya está sembrado. Por aquí está sembrado y creciendo. Y el trigo. Está sembrándose. Vale. El trigo, que es lo más importante. Eso no. Eso no se siembra. Vale. Políticas disponibles. Pero las políticas estamos igual, ¿no? Hay uno riguroso. Los ciudadanos se saltan la quinta comida. Al reducir el consumo de alimentos, también disminuye la aprobación. A ver. Podríamos poner esto, ¿eh? Lo que no es eso. Mira, por probar las políticas... ¿Eh? Vamos a probarlo. Hay uno riguroso. A ver cuánto bajaría la aprobación. Falta de entretenimiento. El mercado no dispone de suficientes alimentos. Falta de entretenimiento. No me consta que haya... Bueno, claro. La cervecería, ¿no? No, pero la cervecería tiene cerveza. O sea, otra cosa no podemos hacer. A ver. La maltería, ¿qué? De momento nada. Vale. Fuera de aquí. Vale. Sé que va a bajar la aprobación. Soy consciente de ello. Pero... A ver si con esto subimos la comida. Y no es necesario comprar tanta. De hecho, vente para acá. Vamos a ver el comercio cómo va. Vale. Vamos a mantener las compras un poco más. Estos son 12 y la carne son 12 también. Vale. Vamos a parar de... Vamos a prohibir el comercio. Vale. Vale. Los paveses de momento nada. Los escudos triangulares, como están a la baja, pues no vendemos más. Lo que podemos vender son arcos. Y tenemos 402 arcos. Vamos a inundar el mercado, ¿eh? Ya os lo digo. Vamos a inundar el mercado de arcos. Pero me da absolutamente igual. Esto puede que desemboque en un problema que no habríamos visto. Que no se me había ocurrido. ¿Por qué no hay cerveza aquí? ¿Por qué? Si la cerveza... Ah, bueno. Porque no hay cerveza aquí. Claro. A ver. Aquí en este granero no hay nada. Aquí en este granero tampoco hay nada. Claro. Se nos acabó la cebada y ya no hay más protección. Era de esperar. Pero bueno. Por ahora no me he importado. Vamos a ver si podemos ganar bastante dinerito con... Con el tema de... De la... De la venta de arcos. Se ha completado la mejora. Ah, pues mira. Ahí está. Ahora ya ha salido la torre. No sé. Se había quitado. Tenemos ahora este maravilloso... Espérate. A ver. ¿Dónde? Decoración. Vale. Quita esto. Y eso. Eso. Como una especie de cuartel. Aquí a la entrada. Ni tan mal. Podríamos poner por aquí uno a la parte de atrás. O no sé. Por gastar madera realmente. Pero por otra cosa. Vale. Vale. Esta gente de aquí sí que tiene alguna mujer olomilla. Pero nada. Nuevas compañías de mercenarios. Vale. Tenemos ahora mismo las casas completas. Otra vez. Así que... Pero estas casas de aquí... Digo yo. No las habíamos puesto para poder ampliarlas. O ya están ampliadas. Porque yo creo que sí. Pues no. Parece que no. Ah, eran estas. Era... No. Sí, eran estas. No. No. Yo creo que estas casas les habíamos puesto para ampliarlas. Como esta. Ya estarán ampliadas. Quizás. A ver. Esto tiene pinta de que son dos familias. A ver. Sí. Dos familias. Una. Y una. Bueno. Nada. Es así. Es así. ¿Qué vamos a hacer? Vale. Por aquí yo creo que... Un camino. Así. De esta manera. Vale. Y vamos a construir alguna casita. Nueva. A ver. Así cuántas casas me das. Vale. Bien. Vamos a plantearlo de otra manera. Vamos a plantearlo así. Así son cuatro casas. Todas con negocio. O una de dos sin negocio. Prefiero con negocio. Espérate. Porque aquí me gustaría que las casas estuvieran así. Claro. Es que ahí se junta un poco todo. Ahí no. Vale. Pon ahí estas dos casas. Vale, y esto ha sido una huerta Me convence No sé si al final Lo he hecho bien o no lo he hecho bien Pero bueno Y por aquí No me fastidies Me vale Vale, a ver Mínima Mínima Y estas de aquí, pues bueno, un poco más Con media, con mostangos, me sirve Vale, más casas para el pueblo Sigue creciendo Y aquí vamos a poner unas casas Pero se me olvidó Se me olvidó Ya las pondremos, no hay problema Puedo ponerla por aquí Con esta parte de atrás Ya veremos Si no, podríamos poner perfectamente Cuartos No habría problema yo creo Vale, ¿hay algún puesto que esté abandonado? No, 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 no Y no, vale, ninguno Pues nada Avanzando Quiero ser un día Vale, tenemos alimento para cinco meses Tenemos bastante dinero Volvamos a Invertir dinero en la compra de comida Importar carne Importar locales Venga Incluso ahora que tengo dinero Os digo más Vamos a importar también Sé que es caro La importación de estos materiales Para que la importación de materiales Sea más económica Hay una habilidad que os la enseño Es esta de aquí Proveedores extranjeros Y esta de tratos favorables Es elimina el arancel adicional Elimina el arancel adicional Aplicado a las importaciones del exterior Por lo que se reducen los precios De todas nuestras importaciones en día Esto por ejemplo Para lugares que vayan a importar muchas cosas Está muy bien Muy muy bien ¿Qué pasa? Que nosotros no tiramos por esa rama Tiramos por otra Así que Está un poco igual De todas maneras Ya os digo Si en algún momento lo conseguimos Aquí lo que vamos a hacer es Beneficiar a los animales Y luego Aquí No ¿Dónde es? Aquí Intentar producir mucho Mucho mineral No sé si después lo traeremos para acá Para producirlo aquí O qué Pero Acelera A ver si conseguimos Suficiente comida No para No ya para pasar el invierno Que eso me da Un poco de igual Por cierto ¿Cómo vamos en lo que se refiere a arcos? Porque teníamos 400 arcos Vale Hemos vendido como 100 arcos Vale Fijaos Ya está bajando El precio Pero de momento Vamos a mantener La venta de arcos Se ha completado Una construcción De un señorío Muy bien De momento ya digo Vamos a mantener La venta de arcos A vendiéndolos A un precio menor Del que deberíamos Lo vamos a mantener Porque nos viene Nos viene bien Problema Que la Esto si El área de trabajo Está vacía Vale Ya Ya Tan rápido Vale Dejamos uno Que tiene el puesto Y el resto Pues se puede Lo que no sé Es si ahora Podemos Irnos Tenemos Familias Tenemos de sobra Recursos Insuficientes Más Clácer Y no Setemación Conexión A la carretera Bloqueada No Seguimos sin La opción Tenemos Recursos Insuficientes Igualmente Igual es que Tenemos que tener Una cantidad De comida Desmesurada Pero Si podemos La compraremos Ahora mismo ¿Cuánta comida Tenemos aquí? Mira De hecho Tráeme para acá A dos Bueno A dos Si a dos Dos personas extra Para intentar Hacer el comercio Un poco mejor Vamos a exportar También piedra Que no se niega Vamos a intentar Exportar un poco Todo lo que podamos A pesar de que Muy probablemente Perdamos dinero Lo exportamos Eh Escudos triangulares No No Porque solo tenemos 16 No Nos renta Los paveses estos Si se produjesen bien No habría problema Podríamos venderlos Pero de momento No estamos en producción O sea Estamos en producción Pero Tardando Los zapatos Se están vendiendo Como veis Hay demasiada oferta Con lo cual Hay que bajar también El nivel Y mira Las velas Hubiera sido Una muy buena opción Lo que pasa Que ahora ya no tenemos Esa opción Por aquí Nada Es lo que hay Venga Dale caña Ya digo Vamos a vender Recursos Vamos a inundar El mercado Si hace falta Lo que sea Para conseguir comida A ver si podemos Enviar A una tropa Para Explotar Otra región Porque es que Si no No vamos A ninguna parte Vale Si tuviéramos Tablones Me plantearía Subir esto Vale Una nueva familia Está llegando Es que llegan Familias y familias Y no Podemos hacer nada Con ellas A ver Ahora que tenemos Dinero Eso si Deberíamos Aquí vive alguien No Donde viva alguien Me planteo Mira aquí vive alguien Pues ponme un gallinero Huevos Pues espérate Si aquí yo creo que huevos Espera Por lo menos Que me produzcas algo A ver Aquí vive alguien No Aquí vive alguien Tampoco Y aquí Vive alguien No vive nadie Pues nada No obstante Aquí si que lo voy a dejar Preparado ya Aunque me cueste Un poco más de dinero Lo voy a dejar Preparado Para que no He hecho lo que era ¿No? No se Como tenemos aquí Un árbol en medio No Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué No quiero esto Quiero Así es como se malgasta dinero Ahí pongo esto Y aquí pongo esto Así ya me despues Claro Esto si que quiero un huerto Aquí Porque para eso Lo pusimos en esta forma Pero bueno Y estos dos También deberíamos Poner un huerto Pero ya lo veremos Más adelante Vale Uff Ha bajado un mes A ver Todas las Las cosas Estas que teníamos Ya se han acabado Por aquí tenemos animales Bien Por eso Pero es que el problema Es el mismo que siempre Que no No conseguimos Suficiente comida Y tampoco se me ocurre Otra mejor manera De conseguir más comida A ver Poniendo más trigo Si Poniendo más trigo Si Es No se Otros tres Campos de trigo Directamente Pero Me parece una locura Sinceramente Me lo veo Totalmente Absurdo Tendríamos que ponerlos Por aquí Aquí No se si Vale Trigo hay Luego para el lino Mal Para la cebada Mal También El centeno No El centeno Está muy bien Pero Si Por aquí Podríamos ponerlos Sin mucho problema O por aquí También Quizás Aquí sería No estaría Me del todo mal Vale A ver Señores Del campamento Este Vénganse Ustedes Para acá Que vamos a iniciar Una nueva Deforestación Toda esta zona Me quitáis Todos estos árboles De aquí Sé que es una zona Grande Pero Así Después puedo decidir Qué hacer Y cómo ponerlo Incluso por aquí También Para conectar esto Yo creo que Con las dos alquerías Es que el problema Después Yo tengo Campos muy grandes Pero si no Ponemos otra alquería Por eso no Habría problema Más que nada Lo de poner otra alquería Es por el buey No Es por ninguna otra cosa Vale Y Supongo que Todas estas ovejas Se irán A quién sabe dónde O se mantendrán aquí No lo sé Vale El año siguiente Tengo 49 de fertilidad Vale El lino ya está Por aquí Se estará cosechando Ah mira Se está cosechando Genial El trigo todavía Le falta un poco Una nueva familia Que viene Bueno No sé si es bueno O es malo Vale Lo que sí que es Es Pongo aquí en la maltería De nuevo una familia Y en el molino de viento Otra Y en el horno Ah en el horno Ya hay dos Pues nada Si hay dos Que sigan ahí Aquí de momento Nada Porque esto no se usa Insisto Y No tengo tablones Si tuviera tablones Espera Tengo aquí dos personas ¿No? Si uno cada uno Ahí hay diez tablones Vale ¿Y cuánta gente tengo aquí En el almacén Trabajando? Tengo tres en el almacén Trabajando Podríamos meter otra Bueno Meto otra persona más Realmente Me da Absolutamente igual Tener otra persona más ¿No? Porque me sobra la gente Así que Sin problema Vale El tema es este Que aquí Este mercado Me parece muy bien Porque Está muy bien No digo que no Pero Pero no hay Ni un solo puesto Así que yo creo Que este mercado De aquí Va a ser buena idea Eliminarlo Dado que no Hay nadie aquí Fuera Y ahora ¿Qué podemos poner aquí? Quizás una casa Más hacia este lado Que otra cosa Tienda de tiro con arco Tapatería Por cierto Estas son las primeras Tiendas que hicimos Se ha completado La construcción De puesto de leña Otro puesto de leña más Vale Yo creo que estas casas Están pensadas Para Aunque tenga la puerta Por un lado Está pensado Para ponerlo En horizontal Quizás Pero bueno Seguimos inundando El mercado Con bienes El dinero Evidentemente baja Pero No sube la comida O sea que No estamos comprando comida Y ya más gente aquí No podemos tener A ver Comida Bueno De momento la comida No sube de precio Eso está bien Podríamos traer vallas Que también podría Ser una opción Porque es un pelín más caro Pero no mucho más caro Y manzanas De momento creo que vamos A mantenernos Así es que tampoco Tengo tantísimo dinero Como para poder invertir Porque aparte Nuevas compañías Vale Llega octubre Otra familia que llega Otra familia que llega Y que tampoco puedo Hacer nada con ella Armamento Para Que necesitamos Para los jugones Porque ahora que tengo dinero Quizás sea una buena opción A ver Por aquí Creo que tenía Una sastrería ¿No? Vale Estamos produciendo Jugones con tejido Claro Pero si producimos Jugones No los vendemos ¿Cómo es este asunto? A ver Tenemos cero jugones Ahora mismo Ah porque claro Estamos produciendo jugones Pero en realidad es mentira No producimos ningún jugón ¿Por qué? Porque para esto necesitamos Hilaza y tal Pero Para esto necesitamos tejido Y el tejido Se consigue con el lino Lino Que ahora Empezarán a producir aquí Con el Con el lino Que hemos sacado De De la cosecha Hemos sacado Tres de lino Oye Está muy bien La verdad Haber sacado Tres de lino Ayuda A no ser que Ah mira Aquí hay 17 Que es un poquitín más Sí pero Pero hasta ahí No sé si esta alquería Tendrá algo más No No tiene nada De lino No tiene nada Vale mira Ya tenemos ovejas También aquí La verdad que las ovejas Se expanden Y está muy bien Que se expandan No digo yo que no Pero No vuelve No se van nunca De donde se tienen que ir Y eso es un A ver No es un problema Porque realmente A la hora del juego No 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 es un problema Pero Tener cultivos Y tener ovejas Por ahí Pues como que no Está bien Porque van A donde deben ir Pero claro Ahora mismo Tenemos aquí 17 Vale Tengo una idea Vamos a hacer una Una cosa Por si acaso A ver Donde está Aquí Industria No Agroganadería Vale Vamos a poner Un pasto aquí Igual que lo teníamos Vale Vamos a poner este pasto Aquí Porque a lo mejor Lo que necesitan Para volver Es tener un pasto No lo sé Y si no Pues Yo creo que Esta mejora Que hemos puesto Sinceramente Es más estética Que otra cosa No me parece Que aporte Mucho Pero bueno Como sinceramente No lo sé Porque no No tengo datos Tampoco Para poder Compararlo Pues Toca esperar Vale Por aquí Tienen que talar Todos estos árboles Supongo que irán Poco a poco Otra familia Más que viene Excelente Porque además Cuantas más familias Vengan Más comida Vamos a requerir Lo bueno Es que tenemos dinero Eso sí Esa es la parte buena La parte mala Es que daos cuenta Que no tenemos Prácticamente Nada de De dinero A ver Comercio Vale Vamos a desbloquear Los cubones Vamos a Exportar Y vamos a poner Que tengamos 10 Bueno 11 12 Y a ver si Conseguimos producir algo Porque si no Los arcos Están En bajada No hay Exportaciones Así que ya no podemos Vender más Arcos Comprar y vender Este recurso Hasta que se haya Conseguido El excedente Deseado Vale Vamos a ponerlo En libre comercio Realmente Como me da Un poco igual Lo dejamos así Y listo Los paveses Ya casi estamos Ya estamos casi a punto De poder vender Y por lo demás Es que no tengo Nada más Para hacer las lanzas Necesitamos crear Que buena Realmente Tenemos Gente de sobra Tenemos ahora mismo Recursos Así que Por qué no Vamos a empezar Con la minería A ver Horno bajo No Necesitamos una mina Minería Pozo minero A ver Por aquí teníamos Si no me equivoco Efectivamente Efectivamente Aquí No hay depósitos Al cárcel Ahí hay un depósito Hay no No hay fastidios Vale Vale De momento Así el camino Y necesitamos Una vez que tenemos El pozo Necesitamos Evidentemente La producción Transforman El mineral de hierro En bloques de hierro ¿Dónde ponemos Esta producción? Pues no No sabría yo Decir muy bien Dónde Aquí en la parte De atrás No veo que sea Una mala idea ¿No? Vale Y después Utilizan bloques De hierro Para crear Herramientas Pues También Bien Vale Listo Ahora toca Poner un camino Y El problema Que tenemos Ahora mismo Es el mismo Que ya teníamos Y es que no tenemos Comida De nuevo En invierno No sé si os estáis Dando cuenta Y el problema Ahora Es más grave Si cabe Porque no Porque tenemos Mucho dinero Tenemos mucho dinero Realmente A ver Vamos a comprar Más comida Importa miel Que importa Manzanas Y de momento No vamos a crecer Más con la ciudad Porque no No tiene sentido Tenemos siete personas Ya sin trabajar A ver Que podríamos Imponer otra Factoría de comercio No sé si sería Necesario La verdad Pero Ponerla Aquí por ejemplo A ver Podríamos Ponerla aquí No hay problema Vale Ponlo ahí Y a ver Qué tal No sé si Funcionará bien Funcionará mal La verdad No tengo ni idea Pero bueno ¿Aquí vive alguien? Pues sí Viven dos familias El problema Sobre todo Para mí Es este Que no tenemos Comida suficiente Ya pasó El año pasado En invierno Y este año Supongo que La situación es Porque hay aquí Un montón de Leña Tirada Ni idea Pero ¿Qué es? Comprate un caballo No sé si el caballo Servirá para algo O no Avanzado Igual el caballo Sirve para mover Más rápido Estas cosas No lo sé Total Como tenemos Dinero de sobra Pues mejor Probar Venga Dale caña Lo que no sé Es si tenemos Espacio para ese caballo Ahora que lo pienso Vale Aquí hay espacio Hay cero de dos Se ha completado La construcción Horno bajo Vale Vamos a verla Vale Persona por aquí Nos falta el pozo minero Luego será la fragua Me gusta que estas cosas Estén así alrededor Vale La fragua también está Pongo aquí otra persona Combustible de momento Seguimos teniendo Bueno Ha bajado bastante La verdad Puede que Necesitemos Otro campamento Maderero Para todo esto Realmente Estábamos teniendo Sobreproducción De leña Eso es así Vale Y ahora está el pozo minero Genial Pues venga Mina profunda Pero no podemos hacerlo Porque para eso Hay que mejorar algo Mira 200 hemos ganado Hemos gastado ahora En comida Pero ni así Realmente Ni así Lo conseguimos Vale Ahora cuando Vea esta factoría Voy a mirar A ver Si El comercio Es el mismo Que tenemos Que tenemos En el otro lado Si 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 Las reglas Son las mismas Vale Pues En ese sentido Bien Bien Porque no tengo Que configurarlo En los sitios Básicamente Vale Estamos importando Mucha comida Prácticamente Prácticamente toda Porque A ver Entiendo Que digo yo Que aquí se estará Produciendo pan ¿No? Si Aquí se está produciendo Harina Aquí no se está Produciendo nada Tenemos algo de malta No ¿Por qué ¿Por qué tengo que llevar esto Solo? Vale Y en cuanto a Vale Supongo que Trigo La próxima temporada Aquí trigo también Vale Eso irá bien Tener tanto trigo Ya os digo yo Que va a ir bien Aquí es barbecho Y aquí es Trigo Este campo Lo vamos a Agotar Vale Este es barbecho Este es barbecho Y este es trigo Bien Pues vamos a tener Mucho trigo El año que viene Lo que no vamos a tener Es nada de cerveza Pero trigo sí Es curioso Porque Este año Que teníamos que tener De sobra Y ya os digo De sobra Eh Cerveza No tenemos nada De De manta No hay nada Y tampoco Aquí tenemos harina No entiendo Por qué traían Traen ahí la harina De verdad Eso sí que no lo entiendes Pero bueno Vale pues Ahora tenemos dinero Nos falta comida Para poder enviar familias A vivir al otro lugar Pero bueno Yo voy a intentar Con todos los medios Conseguir la comida Ya sea comprándola Y si no Pues haré pan Realmente Gente para Cultivar Tengo Así que Simplemente Tengo que poner Un montón de campos Y listo Lo que no sé Es cuánta comida Necesito Para poder enviar A gente A lo mejor Necesito Yo que sé Diez De reservas Sí Que me Para enviar Cinco de comida Y cinco de reservas No lo sé Pero La cosa Se pone Difícil Sobre todo Por el tema ese El tema De la comida Realmente No sé Pero bueno Ahora ya vamos a empezar Con la producción De metal Eso está bien Mira por aquí Esta familia No está haciendo nada Bueno De hecho Esta familia Tiene gallinas Podríamos Ponerles A hacer Jubetería La panadería No Porque necesitamos Otra cosa Sastrería Tampoco Forja Lanzas Y armas Podría estar bien Lo que pasa Que no tengo Tablones Al final Uy Por cierto Fijaos El pequeño bosque Que ha plantado Este señor Aquí Poco se habla Vale Ya no hay Piedra Digo yo A ver Que me pierdo No La piedra Se acabó Ya no tenemos Nada de piedra Así que Por lo pronto Vamos a venir Aquí A ver Donde está Aquí Comercio Deja de exportar Piedra ¿Por qué? Porque no tengo Nada Y con la piedra Que me queda Voy a tener que Apañarme Con todo lo demás Porque aquí Ya no tengo Nada de piedra Toda la piedra Que tenía Me la gasté Esto Demuélelo Ya no es Necesario Ahí Así que Nada Vale Pues Por lo pronto Ni tan mal No sé Si poner Un camino Alrededor De todo Esto Por aquí A ver Yo lo que quería Era tirar Un camino Ahí Para entrar En ese Lado Pero No va a ser Posible Vale Pongo ahí Un camino Que se pueda Venir por ahí Y en principio No sé Si ya estamos Produciendo Algo En la fragua No lo sé Vale Ya tenemos Una Una herramienta Que por curiosidad Podemos ver Que es lo que Bastamos Para producir No Supongo que Tablones Y Y quizás Ningotes Dos asustos de hierro No lo sé ¿Cuánta ¿Cuánto Tengo aquí En este pozo? Bien Vale No es que sea Una gran maravilla Pero bueno Lo bueno es que Con la madera Podemos hacer escudos Y con los escudos Podemos vendernos Habría problema Por esa parte Vale Tienda de asamblaje Podríamos poner aquí Un gallinero Y esto Cambiarlo No Este Este Quitar esto Y poner Eh No No podemos ¿Y esto? Ah Necesitaríamos Vaya Necesitamos Cinco tablones Vale Y se ha construido Un señorío Lo cual Significa Más gente Y más gente Significa Más comida Y no tengo Comida Vale Pues yo creo Que por lo pronto Vamos a ir dejando El episodio Para aquí Nuestra ciudad Cada vez es más grande De hecho Podríamos subir más De nivel Si Podemos subir Otro nivel más Teniendo Teniendo Otro señorío De nivel Bueno Tres señoríos De nivel 10 Y eso es fácil Bueno Tres señoríos De nivel 3 Nada Nos falta Oferta en la Taberna Se puede Es decir Solo habría que Empezar a exportar Malta Pero Por lo pronto No Por lo pronto No Porque ¿Qué queremos Hacer? Pan A ver Desde luego El problema De De la comida Debería terminarse Porque para el cultivo Del centeno Ya no llegamos Podríamos hacer La arboricultura Huerto de manzanas Pero yo creo que Esto podría ser Bien Produce el doble De pan Elaborado Con harina Que un horno Si Eso Podría ser Interesante Quizás Habría que tirar Más por esa parte Y crear Un par De panaderías Si Creo que Debería ser Una de nuestras Prioridades Debería serlo Lo que pasa Que para eso Tenemos que Bueno Ahora mismo Tenemos dinero Bastante Vamos a Darle caña Ganado Avanzado ¿Tenemos ya Un caballo? Si Tenemos un caballo Podemos ponerlo aquí Jacob Vale Pues no soy yo Este caballo Para que Funcionara Pero bueno Igual funciona mejor Vale Artículos de consumo Materias primas Aquí debería estar La malta Importa Malta Verdad Importamos Malta Directamente Así no hay problema La maltería Fuera de esta persona Que no está haciendo Nada Así que Vamos a importar Malta Y creo que Me va a estar Otro Vinerito Y otro caballo Para aquí Que supongo Que nos vendrá Bien Ya digo No lo sé Pero Como ahora Tengo dinero Me lo gasto Y puedo exportar Algo más Vale De momento No estamos exportando Cubones Seguimos Con los arcos Seguimos exportándolos Como tenemos Bastante Pues no hay Mucho problema Los zapatos También Ante un precio Un poco menor Abrigos Herramientas Podríamos vender Herramientas Son seis No está mal La cerveza También la podemos vender Pero por lo pronto No Vale De momento Vamos a intentar Continuar así A ver Que tal nos va La hilata Continuamos exportándola Pero Afortunadamente Está bien de precio Así que genial Así que a ver Vamos a ver Si conseguimos Tener algo más De cerveza Con el resto De cerveza Pues subimos de nivel Para poder Tener un punto más Y una vez que tenemos Un punto más Conseguimos La ventaja Del pan Una vez que consigamos La ventaja Del pan Tendremos más comida Y a lo mejor Podemos irnos A otra ciudad A otra región Que realmente Yo pienso Que en el punto En el que estamos Si vamos a conquistar Estas otras Podríamos perfectamente No creo que sea muy difícil Pero bueno Me gustaría intentar Colonizar otra región Si fuera posible De cualquier manera Me voy a ir despidiendo Dejo el episodio por aquí Aquí os dejo Con esta maravillosa visión De nuestra Pequeña Pero gran Ciudad Bueno realmente que es Ciudad pequeña Si una pequeña Pero gran ciudad Que ha crecido Poco a poco Y ahora mismo Pues bueno Ya veis que es una urbe Relativamente importante Con 40 y Casi 50 familias Con unos 3 miembros Cada uno Pero bueno No me enredo más Muchas gracias a todos Y hasta la próxima Chao Chau Chau Chau